¿Por qué admiro a Marifé? Pues porque yo creo que Marifé ha sido una artista digna de admiración en todos los sentidos. Podría decir muchos, pero no me voy a extender. Ha sido digna de admiración. ¿Qué significa para mí? Pues para mí significa mucho. Yo creo que ha sido un icono y un mito espectacular en España y un referente muy grande a la copla. Ha sido un referente grandísimo. ¿Qué le diría si estuviera viendo el homenaje? Pues que se uniera a él. Que se uniera y cantar con ella y bueno, no sé qué más decir. Que se uniera. Y creo que se uniría porque ha sido una persona que aunque yo no la haya conocido personalmente, no había nada más que verla para ver lo sencilla y lo humilde que era como persona. Un besito. Compañero, 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 el vinagre de Villanco, el vinagre de Villanco. Con que pañuelo, yo no merezco este nudo. Ni tampoco este desprecio Ni este silo vivir de pena Ni esta luna de silencio Compañero, el vinagre de mi llanto El vinagre de mi llanto ¿Con qué pañuelo lo seco? Ay, mis ojos sin los tuyos Ay, mis labios siempre han muerto Fíjose en un horizonte Donde se perdió un tequiero Que voy a hacer con mis labios Sin esperar ya están muertos Sin esperar ya están muertos Compañero, compañero El vinagre de mi llanto El vinagre de mi llanto ¿Con qué pañuelo lo seco?